El incremento de secuestros, feminicidios, abuso y violencia sexual en lo que va del año es la consecuencia de la falta de una estrategia integral de seguridad de parte del gobierno federal, así como la falla de resultados ante las denuncias. En el primer trimestre del año, Andrés Manuel López Obrador demuestra su incapacidad para combatir estos delitos, ya que no es solo discurso, las estadísticas no son favorables, y no nada más a nivel nacional, sino local, y el común denominador es que son resultados de los estados que encabezan los gobiernos morenistas. Caso lamentable, en la Ciudad de México, el hallazgo del cuerpo sin vida de María del Rosario, arquitecta que trabajaba en sistema de aguas, madre de Braul, menor que fue abandonado en la banqueta de Periférico Sur, que desde el 26 de marzo estaba desaparecida y no pudieron encontrarla con vida. Otro ejemplo es Veracruz. Enfrenta desde el comienzo del 2019 un incremento en los delitos de secuestro, feminicidio y abuso sexual, con respecto al mismo mes del año anterior. El crecimiento en la tasa de dichos delitos es hasta 10 veces más alta que en el resto del país, donde la población más vulnerable son jóvenes de entre 17 y 29 años, y que las desapariciones infantiles han ido a la alza en los últimos meses. En los delitos de abuso sexual, la tasa creció 155.44, ocurrió un incremento del 148.28% a nivel nacional. El feminicidio aumentó el 1.02% con respecto al año anterior. Los resultados de los gobernantes morenistas son totalmente negativos. La confianza depositada por millones de personas que votaron por un cambio se está mermando, y no puede seguir sosteniendo y culpando a sus detractores. Se necesita un plan y una estrategia de gobierno que considere a todos los niveles para combatir estos delitos que lastiman a todo el país. Pero para eso, tiene que saber gobernar, y no solo enfrentar. Entender que el discurso es distinto a la acción, que para regir un municipio, estado o un país, se debe tener conocimiento, y no debe ser representado por alguien que solo fue elegido por recomendación. Prueba de ello, tenemos a Veracruz. Solo hay que revisar las denuncias. Entiéndase que los mexicanos esperamos respuestas positivas, no negativas.